¿Qué hice ese trabajo? Pues muéstrame lo que tú estás haciendo allá con él. Está bien, Ignacio. Como Javier, mi gente, pero que estás haciendo allá con él. ¡Viva! 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 Mira, ¿tú sabes cómo se llama eso? Es una jilé. Un jilé de nada. Tú vas a ver ahí. Dime nada. El día después de que tú estás comiendo. El día después de que tú estás comiendo, mi gente, la jilé. Dios mío, estoy aprendido. Se comió la jilé, mi gente, el hombre. ¡Viva! Bueno, mi gente, en el día de hoy les traigo una historia de lo que a ustedes les gusta, de lo misterioso, de lo mágico y de hechicería como a ustedes les gusta y de brujería. Vamos a ver, en el día de hoy, este brujo, dicen que es bien poderoso. Tiene muchos clientes aquí. Vamos a ver qué tipo de trabajo está realizando. Me dice el ayudante que está realizando un trabajo. Pero, como quieran, no se dio el paso. Suscríbase al canal, que no cuesta nada. Dele un me gusta, que tampoco cuesta nada. Recuerda que yo vengo a estos lugares bien peligrosos. Y usted me puede agradecer solamente dándole un me gusta, porque le traigo algo para que usted tenga un conocimiento o aprenda algo, quizás, de esto en la vida. Y también un entretenimiento que usted puede disfrutar. Vamos a ver. Recuerda que siempre se toca, se toca antes de ir llegando un brujo, sea el ayudante que le abra o sea el brujo, a que le deje permiso. ¿Se puede pasar ya? Sí, usted puede pasar. Ok. Enfócame todas las ceremonias, poco a poco. ¿Y esa área, para qué usted la utiliza? Sí, ese trabajo. Nosotros tenemos eso ahí por todo tipo de trabajo. Por la persona que viene a hacer sacrificio ahí y que viene a pagar también. Ok, ok. Mira lo que hay ahí. Una cruz con una vaina. ¿Eso es un trabajo que usted tiene realizando ahí? Sí, es un cliente que viene a recibir, que tiene un trabajo ahí que viene a pagar. Pero el brujo está haciendo trabajo ahí. Él tiene cliente ahí. Mira, un ron ahí donde hay, mi gente. Los brujos trabajan mucho con ron, mi gente. Es raro que ellos no utilicen el ron para trabajar. Vamos a entrar. Saludos, saludos. Saludos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Le voy a pasar este micrófono. Brujo, déjame ponerse. ¿Te lo puedo poner? Sí, se lo puede poner. El brujo está conmigo montado. ¡Ay! Estoy aquí en un trabajo. Pero yo no sabía si ustedes vienen. Dime a qué vienen que yo pueda ayudar. Yo vine a hacerte una entrevista. Yo había hablado con el ayudante y él me dijo que eso es por día. Está bien, sí. Yo le dije que no deje pasar. Entonces, tú estás haciendo un trabajo hoy y esos son clientes que tú tienes aquí. Esos son clientes que yo tengo aquí. Que vienen de Bábalo. Que yo le hiciera un trabajo. Que tenía un negocio. Y tenía una vecina. Que lo estaba molestando y le va a latar el negocio. Ahora ellos recuperan el negocio de nuevo. Y vienen a pagar su trabajo. Y los dos recibiendo aquí. Ah, entiendo esa parte. Yo te voy a hacer una cuanta pregunta. No sé si tú quieres terminar ese trabajo con ellos. Y que ellos se vayan. O te puedo hacer la pregunta estando yo aquí. Ellos después quedan aquí. Usted me va a hacer la pregunta que tú quieras. Porque nosotros no estamos encondiendo de nuestro trabajo. Entiendo esa parte. Esta es la aliento de consulta que tú utilizas para tu altar. Exactamente. Es un altar que yo lo tengo preparado. Para todo. Ahí está. Yo tengo el papá candero. El silencio. Yo tengo el criminal aquí. Para yo hacer todo mi trabajo que yo tengo que hacer. Eso es un misterio que tú tienes ahí. Es que ahí. Ahí está un par de los misterios. Porque son 21 divisiones. Yo lo tengo en esta habitación y aquella habitación. Que lo tengo en el misterio ahí. Y ese es otro de los 21 divisiones. Tú lo puedes contar cuánto hay. Cuánto tú lo ves ahí. Todo ese es un misterio. Ah, entonces tiene como amarrado algo ahí, mi gente. Todo ese yo no lo puedo sueltar. Tiene cosas amarradas ahí como algo adentro. Eso si lo suelto, nadie lo aguanta aquí. Eso se habla. Se desata algo. Sí. Si lo suelto, ninguno de ustedes no puede entrar. Y a mí también tiene que amarrarme con una cadena ahí. Para yo aguantar esa banda. Está muy fuerte. Se te monta a ti. Sí. Háblame de esos espíritus cuando a ustedes se les montan. El ayudante siempre que habla, que traduce lo que dice el misterio. Cuando te dice este monta, ¿tú no recuerdas nada? No. Si el ayudante no me ha dicho nada, yo no me recuerdo nada. Yo hago todos los tipos de trabajo. Yo doy notería. Doy números. Y yo hago trabajo. Amor, el hombre que se fue. Y yo lo jalo que vuelve con su mujer. El mujer que se fue. Y yo lo jalo que vuelve con su mujer. Ok, ok. Ese trabajo que tú dices que realiza de lotería. ¿Cómo tú haces el trabajo de lotería? Con los misterios. ¿Qué tal que tú dices que se te monta? Ese es un trabajo que nosotros hacemos aquí. Es que yo lo hago con un huevo. Países. Con una gallina. ¿Cómo se llama esa gallina? Países. Ok, una gallina y huevo. El huevo que yo lo utilizo. ¿De la gallina? De la gallina. Y con el huevo yo le doy el número. Pero tú tienes que romperlo. Sales reflejado en algo. Yo no tengo que romperlo. Yo lo pones ahí abajo, esa vaina ahí. Yo te dije, a los tres días, viene a buscar su número y ahí está todo. Y más o menos, ¿cuánto cuesta una consulta que tú puedas decirle a la gente? Eso es dependiente cuál es el misterio que tú quieres. Yo tengo tres misterios que yo hago consulta. Tengo Oguferay que haga la consulta a 757. Yo tengo Bosú que hace la consulta a 757 de nuevo. Pero ya me sué hacer la consulta con 357. Ok, mi gente, discúlpeme que estoy tosiendo. Ya que él está fumando una especie de habano. Ustedes los brujos a veces se montan fumando un habano. Eso, el caballo mío no fuma. Pero desde que yo estoy aquí y tengo que fumar eso. Hay caballos que requieren para montarse a una gente que estén fumando. Esa es otra cosa que yo quería aclarar, que nunca lo había mencionado en Aún Brujo, que es bueno que tú me lo expliquen. Porque en la cultura de ustedes, para montarse a una gente que algunos espíritus tienen que estar fumando habano y como bebiendo ron. Exactamente. Por ejemplo, yo soy criminal. No soy el caballo que te está hablando ahora. Eres tú, normal. Yo soy el criminal que te está hablando. Entonces, yo para hacer mi trabajo, que estoy feliz que yo tengo un cliente que me viene a decir gracias y viene a traer su parte del dinero que él todavía no puede traer todo el dinero que yo no hice el trabajo. Que él está feliz que recupera su negocio. Entonces, yo, el ministerio, estoy feliz también. Estoy bebiendo un traguito y un tubano. Vea que cuando ustedes dicen que hay clientes que le deben fieta de palo a ustedes. O sea, ¿es así que se llama la fieta de palo? Exactamente. Ok. Eso es cuando ya ellos realizan un pacto o algo que tienen que seguir cumpliéndolo ustedes en la fiesta que ellos le llevan lo que deben de sacrificar. Para ese tipo de cosas. Para seguir cumpliendo un contrato. Exactamente. Por ejemplo, aquí al lado del cliente, yo tengo otro trabajo. Ese trabajo que yo tengo ahí es un contrato. Ok. Ella viene a pagar mañana para recibirle eso que están ahí. Que yo no lo puedo descubrir porque no ha llegado su día todavía. Va a ser disponible a las 7 de la noche. A las 12 de la noche tengo que ir para el cementerio. A las 5 de la mañana viernes recibiendo eso el cliente. Ok. Tú tienes que ir hoy al cementerio a enviar eso. A enviarle eso. Porque la persona no está aquí. Ahí está la foto de la cliente también. Pero no lo coge tan bien. Porque tú sabes, todos los clientes no están de acuerdo a eso. Ok. Entiendas aparte. Ve acá. Tú estás con los clientes. Cuando tú te ves un ejemplo, veo que tú tienes eso en la mano. Tú dices que tu cementerio no se monta con eso. Bueno, hay otro que sí. Hay clientes que no salen corriendo cuando tú te le montas. Y el ayudante le está traduciendo. No te viene traduciendo. Sí. Si One Day Show entré ahí, tú tienes que salir un cliente. Porque One Day Show es más fuerte que todo. Entonces tú dices que, un ejemplo. El trabajo que tú estás realizando a ellos, a esos dos clientes, requiere de que tú se te monte un espíritu, ¿sí o no? Sí. ¿Requiere de que se te monte un espíritu? Si tú quieres, yo lo hago que sube el espíritu ahora mismo. No, pues si tú dices que es tan peligroso, sí. Es algo que se ve terrorífico. Yo lo he visto detrás de cámara. Y es algo que se puede salir del control. Hay a veces que es algo que si el ayudante no lo agarra. O sea, cuando se le monte un espíritu, ya tiene las fuerzas como de diez sombras. Es un problema. No me gustaría. El ayudante mío, si sube One Day Show, es el ayudante que tiene que traducir. Porque One Day Show no habla español. ¿No habla español? One Day Show no habla. Criminal sí, pero One Day Show no habla español. Yo le quiero hacer una pregunta al ayudante. Va a ser un ayudante para acá. Vamos a hacer una pregunta. Cuando a él se le monte, ¿tú no sientes como miedo? Sí, cuando a él se le monte ahí, a veces uno te siente un poco raro. Porque cuando se le monte ahí, se quería poniendo todo el mundo ahí. Sí, mi gente, yo lo he visto personal. Es algo desagradable y da mucho miedo. Da más miedo a veces yo creo que ver algo para normal. Porque es que hasta las caras le cambian. Se ponen rarísimos. Yo te voy a hacer una cuanta pregunta en cuanto al sacrificio. Sí. Hubo, creo que hubo una cuanta preguntita también que la vamos a hacer, que los escritores querían saber. Pero vamos a entrar con los sacrificios. Ok. ¿Qué tipo de sacrificio aquí tú realizas que no tenga que ver con un humano? Que sea un sacrificio más un trabajo que se puede hacer con un animal. Porque eso me preguntó un cliente. Un suscriptor. Está bien. Te lo voy a explicar muy bien para que entiendas. Los sacrificios se hacen dependiendo del cliente. Si tú necesitas un sacrificio, dinero por dinero, eso es una cosa normal. Pero si tú quieres hacer los sacrificios, dinero por sangre, eso es otra cosa. Porque hay tres tipos de sacrificios que uno no hace. Dinero por dinero, dinero por medio. Si tú vas a durar 40 años, yo cojo 20, usted tiene su 20. Ahí tú le quitas años de vida, le quitas por ese pacto. Exactamente. Es por ese sacrificio. ¿Y el otro? El otro es dinero por dinero. Si, por ejemplo, tú vas a un sacrificio, tú me vas a vender a una persona. Si tú quieres un número, un palé normal, yo te hago ese sacrificio dinero por dinero. Ah, ok. Entiendo esa parte. Otro cliente. Él me dijo a mí que él quería sacrificar algo. No menciona qué. Pero él quiere como que el sacrificio sea sin él tener que dar dinero. Ok. ¿Cómo se procede ahí? Ese proceso, la clienta no tiene que dar ni un peso alante. Por ejemplo, si quiere un palé, ¿verdad? Y está viviendo por otros países. Yo entiendo que los trabajos se preparan con materiales. Que tú me vas a dar algo que sea 2,000, 1,757 para preparar ese sacrificio. Ok, ok. Ya entonces no se puede hacer porque tiene que mandarte por lo menos lo de los materiales. Y en base a lo que él va a sacrificar también tiene que ver con eso. Exactamente. Entiendo la parte. Ve acá. Yo te voy a ti con mucha cadena. A veces esa cadena te la utilizan como un recuadro. ¿Tú tienes alguna protección en esa cadena o tú la tienes solamente por poner? Y son... Sí, yo te quería preguntar eso. Mira. ¿Dónde estamos? Esa cadena. Una vez yo hice allá en Haití haciendo trabajo a un cliente. Y tú sabes allá hay mucha banda. ¿Entiendes? Hay mucha banda. Y esa banda me ve esa cadena y todo ese anillo. Me caen atrás, tiro. Ok. Pero cuando yo tengo... En mi normalidad estoy en mi casa con esa cadena. Pero esa cadena es otra cosa que no lo puede explicar. Por las redes. Ok, entiendo. Cuando yo le dije a él que siga, porque también le iba a hacer otra pregunta ahí mismo de eso. Por eso dejé que él explicara esa parte. Exacto. Ahora. Toda la cadena que tú tienes ahí simbolizan cosas de Dios. ¿Por qué tú siendo un brujo tienes todo como simbólico a Dios? Lo único que no tiene simbólico a Dios es ese que es de dinero. Esa cadena es de Jesucristo. Eso también es de Jesucristo. Ahora mismo yo te voy a enseñar dónde que está esa parte. Dónde que yo lo tengo. Yo no lo tengo aquí. Tú tienes eso combinado con un trabajo. Con un trabajo que está aquí. Vamos a ver. Todo lo mío yo lo hago real. Vamos a ver mi gente. Vamos a tramear. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver. Mírala aquí. A ver aquí que está. Aquí anduve ahí. Mírala ahí. No combina eso. Mira hablando de esto yo no había visto ese tipo de cuadros así agarrando como a Jesucristo. Ese no es Jesucristo. Bueno, eso es lo que quiere decir ahí. Pero dice la palabra de Dios que no adorabas. Mírala. Ni cosa semejanza. Que se semejen a Dios. No sé. Mírala ahí. Yo lo tengo. Porque eso. No puedo tener eso ahí. Ningún lugar no puede tener eso ahí. Si no tiene esas dos caderas. Ok. Entiendo. Entonces tú tienes un hechizo hecho con eso. Que combina con eso. Exactamente. Que combina con promesas. Que ese misterio es uno que está conmigo y nosotros en otro cadera. Tú vas a ver ahí que yo tengo uno, dos, tres y cuatro. ¿Y cuántos anillos tú ves ahí? Todo eso tiene su significación. Tiene su dueño que no lo puede explicar por las redes. Ok. Entiendas aparte. Yo quiero que tú me muestres lo que tú estabas haciendo con los clientes. ¿Se puede sí o no? Sí, se puede. Ese cliente me viene a traer un dinero. Pero yo quiero enseñarte esa parte también. Que cuando va a entrar un cliente ahí, tiene que pasar por eso. No puede, no puede entrar. Si no pasa a bendiciarlo ahí, echar otra gota de agua. Ah, tiene que pasar primero por ahí. Tiene que pasar primero ahí para entrar para allá. Sin el permiso de eso, tú no puedes pasar para allá. Ok. Entiendas aparte. Entonces, esos clientes ya pasaron por aquí, por un ritual. Esos clientes pasaron por aquí primero. Pero no es el ministerio que hizo ese trabajo. No lo puedes dejar el dinero ahí. Yo quiero poner el dinero allá porque es criminal que hizo ese trabajo allá. Pues muéstrame lo que tú estás haciendo, Jaco. Está bien, Ignacio. Vamos a ver, mi gente. Creo que estás haciendo, Jaco. ¡Ay, ay, 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 ay. Ay, 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 ay Ok, le vamos a preguntar, ¿qué tipo de trabajo tú estás haciendo aquí? Bueno, es un trabajo que tengo allá en mi casa, un negocio reformado. Entonces yo tengo madre de Chola allá, que no quiere dejar ese negocio. Me desbarató el negocio, me quebró el negocio. Lo que pasa es, yo fui a tres lugares atrás para ver si levantaba mi negocio, y no nos hallaba resultados. Entonces yo tengo un amigo mío que me mandó, que me dijo, que fue para mi casa, y me dijo que, mira muchacho, yo tengo un club ahí en la capital. Yo quisiera que tú coges para allá, hacer una consulta. De ahí para allá tú vas a ver qué es lo que es. Y yo le dije a él, pues no hay problema, entonces vamos tardí. Me levanté un viernes y yo coge para allá, acá para la capital. Donde es el club. Ok, ok. ¿Te lo recomendaron el club? Sí. Entiendo esa parte. ¿Qué es lo que él va a hacer ahora, tú dijiste? Él viene a traer un parte de los dineros que todavía no puede pagar todo. ¿Y a dónde que lo tiene que poner? Él lo sabe dónde que lo ponga. Ok. Ok. Yo caía mi repuesto. Mi trabajo. Porque en mi trabajo trae un dinero para... Ponlo ahí, gazón. Ponlo ahí. Ponlo ahí. Ponlo ahí que yo no se esconde. Yo soy el único, único flujo que vivo cerca de mi alta. No. Vamos a ver, mi gente. Yo quiero ver qué simbólico es cuando ellos traen ese dinero para entregarlo. Ok, ok. Mi gente. Él está buscando el dinero para entregarlo. Parece que al cliente se le envió dinero o se le perdió. No. 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 Vamos a ver. Apareció el dinero. Búscalo ahí. Sí, a ver. Ok. Lo metió adentro. Es el dinero del trabajo que te he hecho para que el negocio tuyo resultara. Sí, exacto. Yo vine a pagar desde ese parte de adelante. Y todavía me queda algo para traer a él. Ok. Ya yo hallé mi resultado de mi trabajo y tenía que pagar. Si no me pagas, ya tú pagas. Ok, ok. Ok. No me puede dar el dinero. Ok. No me pones que lo pones. No me pones. Ahí, en esa vaina que está ahí, en ese guayo. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Es ahí que ese dinero va. Ah, es a Santa Mar. No me pones que me pones. No me pones que tu recibes el dinero. Es que ese espíritu yo lo envié para allá y me emocioné en Culebla a resolver. a la mujer pregúntale que la mujer que lo estaba corriendo si vive cerca entonces ese espíritu tú lo mandas a nivel de culebra es como prácticamente un vaca un vaca yo lo pedí yo lo despedí ese vaca para allá para baralos entonces se fue en culebra cuando llegue este tipo tiene una mata de mango al lado del negocio ese culebra se pone día y noche ahí y ese tipo hasta que no se resuelve no se puede volver acá entiendo y la otra cliente a qué viene eso es la esposa de él es la esposa de él es una que era dos clientes que tú tenías que yo nunca creía que yo no podía resultados que tal resulta y yo lo hizo el trabajo fia'o mira ahora que me pagó el parte tiene tres meses no trabajo con calentina ahora que le está pagando mi gente escúchame que tengo gripe y por eso quizás no estoy hablando bien y estoy a veces todos porque somos seres humanos algo más que tú quisieras con que mostrarme si no para combinar con la entrevista bueno mira tú sabes cómo se llama eso una gillet un gillet verdad tú vas a ver ahí criminal el dial es por eso lo estás comiendo el dial el dial es por eso lo estás comiendo mi gente el gillet dios mío estoy sorprendido se comió la gillet mi gente el hombre no me sorprendió lo último mi gente que dice tú trabaja con misterios fuerte me dijo vamos a despedir por los grandes mi gente mira lo que dice tu nombre ahí a la persona y un mensaje que tú quieras mandar a los clientes me papi foo yo soy me papi foo yo no tengo miedo yo trabajo dinero por dinero sangre por dinero como tú quieras pero yo quiero poner mi número aquí si tú quieres dejarlo ahí o yo te lo pongo en la pantalla un lado si tú quieres tú lo pones en la pantalla ah pues bueno mi gente recuerde que yo le llevo el conocimiento este tipo de cosas extrañas vieron lo que dice se comió una gillet que de tu topar le te corta no se cortó y lo volvió un pedacito mi gente son cosas extrañas y paranormales recuerde suscribirse al canal si no estás suscrito al canal y activar esa campanita y compartir este vídeo cuando salga así que mi gente de todo corazón gracias a los que llegaron hasta el final de la semana el vídeo y esta es a mi gente se le pide c.b christian blake la combinación